Muy buenos días amigos de Colombia.com, nosotros como siempre llevándoles la mejor del entretenimiento de cine y la música nacional e internacional pero hoy tenemos unos invitados especiales super nacionales y es que es la banda bogotana Morfonia así que bienvenidos a Colombia.com, Rodrigo y Gregorio las cámaras para sus seguidores Hola Gabriela, muchas gracias por tenernos acá No, gracias a ustedes, de verdad, de verdad es un honor para mí tener a una de las bandas más emblemáticas de la ciudad en su género pero yo quisiera especificar ese género porque ustedes tienen una fusión o sea, son rock, alternativo, también son hardcore ¿Cómo se definirían en sí? Pues es que hay tantos nubes, tantas etiquetas el nuevo disco se llama Antigueto Parlante y es por eso, porque no nos gustan los guetos no nos gustan como las carreras No, realmente nos enamoramos de la música desde chiquitos y Morfonia ha sido como nuestro canal de expresión personal más sincero, digamoslo así Bueno, hoy ustedes tienen un motivo muy especial de esta visita y es que nos están presentando su nuevo sencillo y cual fue lanzado el viernes 1 de febrero Eso es, ¿eso es? ¿Lo dice bien? Eso es 1 de enero, ¿no? Porque es que me pone muy nerviosa y cabe destacar que en el título del sencillo aparece S.OS entonces a veces las personas se pueden confundir porque sabemos que esa es una señal de auxilio entonces imagínate que digan no, el nombre de la canción es S.O.S. Primero de enero Pues es que se llama S.O.S. S.O.S. pero ustedes dicen eso es, eso es y tiene un nombre también adicional que es Primero de enero tiene como dos nombres entonces también dejamos que la gente decida como quiere llamarlo Bueno, y fue lanzado en YouTube y ha tenido muy buena aceptación chicos de verdad, felicitaciones por eso ha tenido muy buenos comentarios también Y a la gente que lo ha compartido y a la gente que le ha dado like Claro que sí Uno de los comentarios que más me llamó la atención fue que dijeron el video está brutal esto era lo que estábamos esperando valió la pena la espera y eso llenó mucho de emoción Claro ¿Cómo se siente con este nuevo tema? Pues muy contentos definitivamente porque pues la canción es como el punto final del disco en donde termina todo el disco y pues el video quedó bellísimo el video, el video pues como que es la cereza en el pastel ¿De quién fue la idea de la producción de este video? ¿Hacerlo en Punta de Gallinas? Pues contamos contamos con la colaboración de la realizadora Tiar Araújo lo hicimos entre los dos realmente nos fuimos de viaje a Punta de Gallinas y capturamos lo que mejor pudimos del lugar y ya pues producción Pata en Bogotá lo terminamos acá y fue muy rápido fue un trabajo un equipo muy eficaz ¿Qué te pareció de la producción del video? ¿Cómo te sentiste cuando ya viste el material todo listo? Bellísimo realmente era como lo que lo que siempre pensamos de en algún momento de hacer un video de una canción así como esta pues por lo menos lo que yo siempre me imaginé creo que ellos lo pusieron ahí como es como es como es como la canción realmente es lo que te decía como el punto final del disco como la llegada en calma este mensaje que trae primero de enero porque se me enreda entonces el otro número voy a llamarlo primero de enero este mensaje de aceptación de que hay cosas que no se pueden cambiar ¿viene por alguna vivencia en específico? ¿de alguno de ustedes? ¿o es un tema que marca? la letra es un chat es como un como ¿qué eso es? sí pues eso es pero nada que hacer eso dice la letra como que hay que hay cosas que no pueden cambiar claro que no pueden cambiar y que hay que aceptarlas de una buena forma ¿no? en lugar de convertirlo en una pesadilla o en un obstáculo es más como sobrepasarlo ¿qué nos puedes contar de esta nueva producción y de ese mensaje que nos trae que hay cosas que tenemos que darles así? sí pues en realidad cuando son cosas muy profundas de la personalidad o cosas fenómenos naturales por ejemplo que ya no tiene nada que hacer pues hay que aceptarlo y hay que vivir con ello y pasar por encima de las cosas que lo afecten a uno porque realmente de eso se trata también la amistad y el amor como aceptar o de alejarse y un poco el video habla también como de eso de lo zoe es que puede ser un desierto lo caliente lo árido pero lo hermoso también el tiempo es un poco como una metáfora y y bueno perdón en el caso en el caso de 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 Punta Gallina así como de este lugar creo que fue fue pues es un lugar preciso para el video porque también es un lugar que así no se muestre sabemos que es un desierto pero llega al mar también es como mágico eso a mí me llama mucho mi atención la parte final del video o sea sale la persona corriendo pero hacia donde corre o sea porque ese final yo quiero saber por favor o sea él va hacia algún punto en específico el mensaje real de ese no sé de ese correr ¿cuál es? pues a a comenzar de nuevo ¿de ese ser? sí puede ser un nuevo comienzo o un final que es un poco de lo que habla la canción también porque también pareciste que quedara como en un continuará o viene un continuará después de pues es que cuando se da una idea cuando se da una idea es que queda así como uno queda en suspenso así como que ¿será que viene otro tema? o sea otro tema que que siga la canción un continuará pues mira que se puede ver como como un ciclo claro porque la canción arranca con el final el final tiene un sintetizador que el comienzo también lo tiene parte del mismo del mismo punto y llega hacia allá también y la canción es la primera que se compuso este año por ejemplo primero enero por eso es por eso y en enero todo y ese final de verdad llama mucho la atención las personas que nos gusta realmente la música que nos entendemos con las letras y que analizamos el mensaje del video uno se queda así como que viene otro mensaje ¿qué pasará? viene un continuará espéralo ah bueno por eso quiero que nos digan sus redes sociales para que los seguidores estén pendientes si hay una continuación de eso es primero de enero eso es ¿verdad? eso es siempre estamos haciendo bueno a ver si viene una segunda parte de ese tema uno nunca sabe redes sociales entonces para los seguidores bueno pues pueden buscar en google morfony y van a encontrar el instagram que es el morfonoficial está el fanpage de facebook que es morfony también está el twitter el canal de youtube todo es morfony oficial y también aparecen las plataformas en donde encuentran nuestros discos para que no solo conozcan el antiguero parlante sino también los discos anteriores claro este es el cuarto ¿cierto? sí 26 años en carrera o más sí 26 años cumplimos en 4 días en 4 días bueno entonces felicitaciones por adelantados por 26 26 años 26 años tantas evidencias tantas anécdotas de toda esta carrera musical que ustedes han construido tan largamente digamos puede ser el momento que más los ha marcado puede ser individualmente o el grupo algún momento que tú recuerdas de estos 26 años en trayectoria pues yo me acuerdo muy felizmente el primer ensayo lo tengo así como en un recuerdo grande que fue con público y todo la gente ahí como que nos conocimos y empezamos a tocar y salió una canción inmediatamente entonces ahí como que ya tenemos banda ahí te creíste el cuento tú dices ya acá aquí empezó todo acá hay un grupo falta el nombre ¿y cómo te sientes de esa persona que estaba en ese momento allí creyéndose ese cuento a hoy 2019 26 años después ¿te sientes igual que la primera vez o sientes muchísimo más? pues me siento como ese man que estaba subiendo la policía ¿sí? ¿que están por ahí? quiero empezar me siento en un punto de partida de nuevo como un niño de nuevo tratando de buscar por dónde y encontrando cosas musicales nuevas y como investigando y como algo importante es que para nosotros siempre la música fue un juego y siempre el encontrarnos con Morponia fue jugar con la música ¿no? con los elementos que teníamos y por eso también usamos un poco como en la parte de promoción y de gráficos de Morponia este año como juegos ¿no? como una golosa y como un escable y como cosas así porque para nosotros un poco el retomar Morponia siempre ha sido eso como bueno ¿cuándo vamos a volver a jugar? y el jugar del jugar terminamos haciendo un disco siempre sucede así un poco entonces yo pienso que retomando la pregunta de los momentos importantes hay momentos en que de pronto está uno en conciertos muy importantes y a pesar de ser algo grande uno en el escenario mira al interior y somos los mismos estamos ahí y está sucediendo algo que para nosotros es importante de estos cuatro discos que ustedes han realizado ¿cuál consideran que marca más la evolución de Morponia? porque siempre se cree que es el último pero hay grupos hay cantantes que se identifican con el primero piensan que realmente esa es la esencia o con el segundo o el tercero unos dicen que todos pero ustedes ¿cuál considera que es el disco que contiene toda la esencia de ustedes? pues yo creo que cada uno ha marcado un momento el primero pues nos marcó un momento que éramos una banda que tocaba mucho en vivo y el sonido quedó impreso ahí tal cual el segundo era un momento de más reflexión y de encontrarnos como en otras cosas de la música el tercero estamos en un proceso de cambio como individual no poniendo por separado pero pensando en la banda y en este último pues volvimos como al inicio ni siquiera cuando había disco que era como de empezar de ceros las canciones o sea retomando esas raíces pero obviamente con toda la evolución que les trae todas las canciones tomaba con calma afortunadamente pues como que este disco nos demoramos más o menos desde el 2015 empezar a hacerlo entonces despacio ya en la última etapa fue que le metimos el acelerador pero fue muy tranquilo el proceso claro cuando ya veíamos que un final feliz dijimos hey metamos el acelerador y y llevémoslo al punto final pero si exacto fue como pensado despacio y como bueno vamos a hacer algo chévere algo algo realmente que venga de nosotros que nos haga ver en 20 años escuchemos el disco y digamos uy eso era yo en ese momento que felicidad y luego cuando ya me ha tenido más de 40 años ver esa mega evolución y obviamente hacer un recorrido de todo lo que lo que han realizado será será algo muy emocionante realmente pero volviendo al tema del primero de enero retomando giras presentaciones que tienen en mente el próximo 9 de marzo estaremos tocando en Ibagué en el teatro Tolima junto a voz fractal una banda de Ibagué y el rito de Soda Stereo que es un novenaje en Soda Stereo bogotano hay otra el 16 de abril estamos concretando otras que están por ahí en el tintero estamos gestionando más fechas por ahora estas son las confirmadas si Bogotá Bogotá para la gente que está acá y bueno en abril y marzo igual o sea que hay que estar pendiente de las redes sociales y por favor quiero que las recuerden para que estén allí conectados pendientes de todo lo que trae Morfonita 2019 porque si apenas está comenzando y va así no me quiero imaginar entonces el resto del año así que por favor recuerden sus páginas sus redes sociales todos los canales oficiales bien Instagram Morfona Oficial Youtube también Morfona Oficial Twitter Morfona Oficial el fanpage encuentran Morfonia y ahí estamos con la cara de la etiqueta y sin miedo en Google Morfonia que se van a encontrar muchas sorpresas por ahí hay gente que rebota cosas que hasta nosotros a diario vemos nuevas eso sucede también no y ustedes que tean Morfonia y hay canciones y temas para rato e historias para rato por toda la trayectoria que han venido marcando y que en cuatro días cumplen en cuatro días celebran un aniversario más de tanto talento Bogotano Nacional y yo sé que de calidad de exportación ahora en algún momento un proyectillo por ahí por al país yo tenemos invitaciones para unos festivales en Ecuador estamos sesionando más por ahí cosas si este disco queremos mostrarlo mucho nos interesa mucho mostrarlo nos interesa mucho Latinoamérica y bueno lo que sea donde sea pero nos parece chévere como también nosotros escribimos en español de pronto en el disco pasado había algo en inglés pero siempre lo escribimos en español entonces es muy chévere poder estar latinoamérica mostrando la antigüedad por tanto pese a que estamos presentando este tema que está en un huevecito yo quisiera saber si hay algo más por allí cocinándose si estamos ya pensando en el siguiente videoclip que hoy mismo lo vamos a grabar y vendrán sorpresas no nos van a adelantar nada ya vi que no nos van a adelantar para mí un vacío para volver ah claro no claro que sí de verdad que esta es su casa y pueden volver cuando ustedes quieran pero yo no quiero hacer esperar más a los seguidores y quiero que nos regalen un pedacito de eso es primero de enero pues ahí les vamos a mandar ese videito que está lindo para que lo comparten lo vean vean un pedacito porque es que eso de cantar sin guitarra y gimnasio pero un poquito capela un poquito para que no igual eso se escucha lindo la letra de verdad es muy linda y el ritmo también eso es eso es pero eso es nada que hacer bueno ya nos complacieron con un pedacito ya saben que tienen que ir directamente a youtube a todos los canales digitales a las redes sociales de Marfonia para que no se pierdan este excelente tema iniciando el año eso y todo lo que trae Marfonia en el 2019 bueno yo les dejo las cámaras chicos para que ustedes se despiden de sus seguidores y que estén allí pegadísimos a todo lo que trae Marfonia este año muchas gracias por la invitación de verdad y que felicidad estar acá contando todas nuestras nuestras historias y lo que viene sabandijas pendientes que vienen parezcos este año bueno y nosotros de verdad le agradecemos a ustedes su presencia de ser tan emblemáticos de darnos el honor de tenerlos acá de verdad que son iconos en su género hasta en Bogotá gracias gracias por su presencia nos encolonaron el estudio definitivamente y esperamos tenerlos muy pronto por acá nosotros somos colombia.com como siempre apoyando lo nacional porque esto está lento con calidad de exportación así que felicidades por este nuevo sencillo y ustedes no se despeguen de nuestros canales por Instagram www.colombia.com Twitter Colombia con T W Facebook Colombia.com y nuestra página web www.colombia.com esto fue Morfonia en Colombia.com hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!